Hola chicas, ¿cómo están? Soy Marlera Aguilar, quiero invitarlos a todos a nuestros próximos cursos, que no se lo pueden perder a todas nuestras seguidoras, obviamente pues ya saben más o menos de lo que estamos hablando, vamos a tener nuestros próximos cursos, de hecho vamos a hacer un tour 2020 que empieza el mes de diciembre, y bueno, empezamos con Oaxaca. Oaxaca es en diciembre el 13 y el 14 de diciembre, vamos a tener dos cursos, el primer curso es para principiantes y el segundo es para avanzados. El primero vamos a ver maquillaje desde de noche, que es uno de nuestros cursos más vendidos, y el segundo vamos a ver técnicas de sombra. De hecho, somos los primeros que estamos dando este curso, ninguna otra maquillista está dando este tipo de cursos de técnicas de sombra tan específico, tan personalizado como lo estamos dando nosotros. Empezó más que nada para, dedicado sobre todo, a los profesionistas, ¿no? A profesionistas que pues que están en este ambiente, en esta industria. Entonces, pues yo empecé a darle la capacitación a los profesionales, pero ahora lo estamos adaptando para que sea una rutina de belleza para todos los días, para un automaquillaje, digamos, ¿no? Entonces, este es nuestro curso de técnicas de sombra. Una de las técnicas que vamos a ver, dependiendo del curso, vamos a ver el cat crease, que es más o menos como lo que yo tengo, si pueden ver. Vamos a ver el ahumado, que es un ahumado que vamos a hablar un poquito más acerca del ahumado. Y bueno, vamos a ver varias cosas, lo que son texturas, lo que son productos, la utilización de varios productos, técnicas, tips, etc. Entonces, es un curso súper padre, y quienes ya lo tomaron, la verdad, les encantó. Entonces, y quienes están por aquí viéndome, por favor comenten a quienes han pasado los cursos para que también pongan sus comentarios y que pues recomienden a demás personas, ¿no? Entonces, bueno, el 13 y el 14 de diciembre, Oaxaca, vamos a estar en el Exclusive Beauty Studio, y de ahí nos vamos a ir a enero. Enero vamos a estar en Querétaro. Querétaro no se lo pueden perder, también ustedes, el 25 y el 26 de enero vamos a estar en Querétaro, en febrero vamos a estar en Pinotepa, y también en Puebla. De hecho, Puebla vamos a estar en diciembre, el 20 y 21, me parece. Entonces, bueno, vamos a tener varios lugares, estén atendientes de su ciudad, porque vamos a estar viajando un poquito el próximo año, así que estoy muy emocionada de contarles todo esto, y pues bueno, estoy realmente contenta de que pues hemos tenido mucha interacción en varios lugares, ¿no? Entonces, esa es la onda, así que no se los pierdan. Alguna información que necesiten, más detalles, llámenos al 951-399-3568, o también nos pueden mandar inbox en cualquiera de las páginas, Exclusive Beauty Studio, Malera Aguilar, síganos, denos like, compartan, entonces, cualquier cosa, este, que ustedes necesiten información de los cursos, por favor, comuníquense con nosotros. Y pues los esperamos, no se lo pueden perder, realmente son unos cursos padrísimos, que no se los pueden perder, este, y pues eso es todo, chicas, así que yo me despido. Bye.